Mariana Ardila es abogada y portavoz de Women's Lingual White y se encuentra en estos momentos en Bogotá, en Colombia. Mariana, bienvenida al programa. Un placer charlar contigo. Muchas gracias, Sandra, por esta invitación tan especial. Me gustaría que nos centráramos en lo que está ocurriendo en América Latina. Allí las legislaciones sobre el derecho al aborto son muy restrictivas. ¿Por qué? ¿Qué factores propician que se produzca esta enorme resistencia? En América Latina tenemos un panorama donde hay todavía siete países que penalizan absolutamente el aborto. Ni siquiera cuando la vida de la mujer está en riesgo permiten interrumpir el embarazo. Los otros países, digamos, los permiten en algunos casos. Ha habido muchos avances. Recientemente una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México que critica el uso del derecho penal. Entonces creo que cada vez más se están derrumbando muchos mitos y mucha desinformación que existe. Esa es la clave de que no se haya podido dar un avance más rápido. Tú lo decías, siete países en América Latina donde el aborto está prohibido en todos los supuestos como El Salvador, Honduras, Nicaragua. Pero claro, ¿qué sucede en estos países cuando de repente una mujer decide que no quiere seguir adelante con ese embarazo? Bueno, nosotras tenemos en Women's Link un caso que representamos hace ya varios años. Un caso que es dramático y muy duro. Es el caso de Rosaura Almonte que fue conocida como Esperancita. Una niña de 16 años que estaba embarazada. Ella tenía leucemia, una leucemia muy grave, necesitaba un tratamiento de quimioterapia y se lo negaron porque estaba embarazada y este tratamiento iba a afectar al feto. Y finalmente dos semanas después más o menos ella muere a consecuencia pues de que su tratamiento fue retardado. Entonces esto nos muestra que es realmente una mentira el hecho de que penalizar el aborto va a salvar alguna vida. Sin ir más lejos, en El Salvador llegan al extremo de encarcelar por homicidio a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo. ¿Cómo te lo explicas esto, Mariana? ¿Cómo es posible? Tuvimos un caso en Women's Link en el cual una profesora y defensora de derechos humanos, Vanessa Rosales, fue sometida a un proceso judicial por ayudar a una niña que fue víctima de violación a tener un aborto seguro. Mientras el violador seguía libre, tanto la profesora Rosales, la defensora Rosales como la madre, la niña, estaban sufriendo una criminalización. Afortunadamente después de mucha presión internacional coordinada, se logró que finalmente la profesora Rosales fuera liberada, pero esto nos muestra el absurdo de las leyes que criminalizan el aborto, que dejan libres a los violadores y si meten en problemas judiciales a las mujeres y a las personas que quieren apoyarles para que no arriesguen su vida y su salud. Otro de los obstáculos con los que se pueden encontrar las mujeres es que al llegar al hospital haya médicos que se declaren objetores de conciencia. Esto es un problema en muchas partes del mundo y claro, la objeción de conciencia es un derecho y se debe proteger, pero no se puede proteger de una manera que deje a las mujeres que necesitan un servicio de salud sin opciones o con unas opciones muy reducidas. Mariana, sé que conoces perfectamente la situación en Estados Unidos, creo si no me equivoco que allí completaste tu formación también como abogada y supongo que estarás preocupada por lo que se está viviendo especialmente en Texas donde recordemos ya ha entrado en vigor esa nueva ley antiaborto que prohíbe justamente el aborto a partir de la sexta semana de gestación y que es todo un retroceso en los derechos de las mujeres. Realmente lo que está pasando en Texas es muy desgarrador, diría yo, porque muestra la indiferencia un poco de ciertas autoridades, tanto judiciales como legislativas, a la realidad de las mujeres empobrecidas, las mujeres migrantes, las mujeres negras, que son las que más van a estar afectadas por esta ley. Además, en esta ley de Texas también se está incentivando a la sociedad civil a denunciar a cualquier persona que pueda ayudar a esa mujer a abortar fuera de esas seis primeras semanas, ¿no? Es gravísimo porque es poner a la sociedad en contra de las mujeres. Ya en El Salvador, por ejemplo, se han visto los efectos de que sea el personal de salud el que denuncia a las mujeres. En Colombia también el 70% de las denuncias por aborto de esos 5.000 casos que hay son hechas por personas que trabajan en instituciones de salud. Entonces, imagínate tú ir a un lugar a pedir ayuda y en vez de recibirla, terminar con un proceso judicial o mucho peor, en la cárcel. Esa ola de conservadurismo que se irradia desde Estados Unidos y que podemos detectar también en otros países como es el caso del Brasil de Jair Bolsonaro o en el ideario de algunos partidos de extrema derecha, como por ejemplo en Vox aquí en España, ¿qué pueden suponer y sobre todo cómo se combaten? Es muy importante entender que estos partidos, organizaciones, movimientos no solamente es que sean conservadores, es que van en contra de la democracia en últimas, ¿cierto? Porque los derechos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población mundial, si no están garantizados, pues de qué democracia se puede hablar. Bueno, está claro, Mariana, que las mujeres van a tener que seguir peleando muy duro para seguir conquistando derechos como, por ejemplo, el aborto. Y ya no solo eso, sino luego para conservarlos, ¿no? Porque no los tenemos, como decías tú, garantizados. ¿Tú eres optimista? En Women's Link siempre tratamos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? La última decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México fue muy inspiradora escuchar a jueces y juezas haciendo declaraciones muy importantes y diciéndoles a las mujeres, estamos aquí para ustedes, las vamos a proteger, ustedes son ciudadanas y tienen derechos, las vamos a sacar de la cárcel, no van a volver a arriesgarse a ir a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos y que estamos más unidas y somos más y más fuertes que nunca. Y hay que seguir avanzando. Mariana Ardila, enhorabuena por tu trabajo.